El gobernador de Michoacán, Silvano Brioles, da a conocer que continúa las gestiones para aterrizar en la entidad, más recursos para obras, acciones y programas de beneficio de la población. En esta gestión, la noche de este martes, el mandatario michoacano se reunió con Alfonso Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con quien compartió las estrategias que implementan el gobierno de Michoacán para garantizar la suficiencia presupuestal. Amiones Conejo también expuso que trabaja en un proceso de reingeniería de la administración estatal a fin de lograr mayores ahorros, cumplir en tiempo y forma con los compromisos presupuestales y poder incrementar las acciones de gobierno.